7 de la mañana, 42 minutos, si en Quindó llueve, en Nuquí no escampa, a esta hora llueve también torrencial en Nuquí, pero allá está nuestro compañero Pedro Valdés, que tiene información deportiva y algunas otras cosas que haya podido observar en este bello municipio. Pedro, ¿cómo va a amanecer? ¿Cómo me le va? Bastante bien, gracias a Dios Rafa por saludarlo a usted, por saludar a toda nuestra vasta audiencia. Sí señor, como usted lo dice desde Nuquí desde el día de ayer, pues hemos podido hacer presencia en este hermoso municipio. Decirle primeramente que la pista de aterrizaje está muy buena, así lo han calificado los pilotos de las aerolíneas, pero hay preocupación porque ellos dicen que están entrando aviones de mucha capacidad, imagínese usted, y que pueden atentar contra el buen estado de la pista, que se le ve un deterioro que se deja venir ya. Pero mire, hemos hecho presencia acá porque se ha creado desde el año anterior la liga de Zofin acá. Usted sabe que hay playas acá, presentan un juego de la gente, liga setemales, donde se practica mucho Zofin, donde viene gente del este que van a practicar y se ha dado la gran noticia de crear la liga de Zofin acá. El Indecho, a través de Jaron Mosquera, su director, se ha dado cuenta de esta iniciativa y ha gestionado con cancillería, ante la administración de Nuquí, con mano cambiada. Usted sabe que Josefina Fíjero es una mujer bastante acuiciosa. Pues bien, hoy hace presencia también la cancillería, apoyado con la Armada Nacional. El Indecho, una tabla de Zofin de Estados Unidos, para entregarle a los jovencitos de acá de Nuquí, de Termales, y la idea es internacionalizar esta actividad desde Nuquí para el resto del mundo, señor. Se tiene pensado, la cancillería hace presencia y hace presencia también la oficina de pasaportes, porque se le van a sacar pasaportes a unos niños que estarían participando en Costa Rica, en unos torneos, señor, que es algo bastante bueno para un municipio como Nuquí, y para un departamento como el Chocó, para una región como esta, donde estos jóvenes van a tener la oportunidad de cohearse con los más grandes. Hoy ya se están también elaborando tablas de Zofin acá en Nuquí. Es decir que el panorama es bastante alentador, además de otras actividades que va a realizar el Indecho, aprovechado también para traer algunas dotaciones. Hemos visto uniformes, hemos visto balonería, hemos visto juguetes. Pero bueno, tenemos en línea al doctor Harold Mosquera, ojalá pues aquí, desde el punto donde estamos, nos permita dar buena información, porque me cuento que Aruncino pasa por su mejor momento. Está sin energía, hace más de 15 días venimos del colegio, el comedor escolar a oscuras, no tienen agua, afortunadamente está lloviendo, están recogiendo agua. Vamos a ver si es de este punto, porque cuando no hay energía, usted sabe que se cae todo, señor. Vamos a darle los buenos días al doctor Harold Mosquera, director de Indecho, para que nos cuente el objetivo de esta visita con los buenos días, director. Buenos días, Pedro. A usted, a Rafa y a todos los oyentes en cabina, como al pueblo chocuano en general que nos escucha. Sí, pues desde el año pasado nosotros veníamos ayudándole al profesor Néstor Tello y a su equipo de colaboradores para poder lograr la liga de Zofin. Porque aunque ellos vienen practicando este deporte hace más de tres años, pues no tenían la liga porque no tenían los clubes. Ya hoy tienen los clubes y se les ha dado paso a la liga desde el año pasado junio y es así como a través de la Cancillería, Alcaldía e Indecho hemos logrado obtener un intercambio deportivo para que estos grandes surfistas que tenemos en el Chocó puedan ir a Costa Rica ahorita en el mes, finalizando el mes de mayo, comienzo de junio, para un intercambio deportivo que durará 20 días, donde ellos van a tener la posibilidad de acudiarse con lo más importante del surfing mundial. ¿Cuántos niños van a estar en esta travesía para mostrar el trabajo que se viene haciendo en el surfing en el municipio de Nuquil? Claro que sí, logramos Rafa solicitar porque el surfing es un deporte caro. El surfing es un deporte que se practica con unas tablas que logramos traer de Estados Unidos porque en Colombia casi no las venden y logramos traer para darle a este equipo de surfing algunas, trajimos implementación deportiva porque no tenían para presentarse decorosamente en las competencias y en ese orden de idea nos estamos postulando para tener el primer torneo de surfing acá en Nuquil con países extranjeros y en ese orden de idea eso le va a permitir al municipio de Nuquil, al departamento del Chocó, no solo mostrar a Nuquil como un destino de surfing sino también como un verdadero destino turístico. Igualmente vamos a permitir que a través del surfing se generen empleos, se cuiden las playas de manera ambiental y le pueda generar una transformación social a los niños del municipio, del corregimiento de Termales, del corregimiento de Arusí, del corregimiento de Urubirá, que es donde hay mayor capacidad para el surfing en Colombia. Creemos que esto es una gran apuesta, por eso la Cancillería, la Armada, la Fundación Manos Cambiados, la Fundación Provi y otras fundaciones que se quieren vincular están aportándole a este deporte. Es importante saber que en el pasado el departamento de Chocó no había podido ayudarle a esta liga. Es la primera vez que el departamento entrega dotación deportiva a la liga de Surffield, lo cual tiene muy contentos a estos niños y en especial al profesor Néstor Tello, que es el que ha venido luchando solo con la creación de esta liga y ha tenido eco en algunos países internacionales y hoy tiene eco en su departamento de Chocó. Súper importante, doctor Harold, sabemos de la ayuda para estos niños, esta primera ayuda. Para el viaje de ellos ya hay una ayuda importante por parte de Indecho y qué otras fueras de manos cambiadas, qué otras entidades se han preocupado por ayudar a estos niños para que puedan ir a Costa Rica. Sí, a nosotros desde Indecho, por eso trajimos la oficina de pasaporte de la gobernación de Chocó para sacar los pasaportes a estos niños, luego Indecho le tocará colocarlos en Bogotá y la Cancillería los recoge en Bogotá y los coloca en Costa Rica. Ellos estarán en Costa Rica aproximadamente 20 días en un intercambio deportivo que va a permitir que ellos aprendan a perfeccionar cómo se hacen las tablas de SORFIL para no tener que estarlas cayendo de Estados Unidos, porque acá hay material con el que se puede hacer pero se necesita perfeccionar la técnica. Igualmente, la idea es que ellos también no caigan en el error que cayó Costa Rica, porque resulta que hoy en Costa Rica se practica SORFIL, pero las tierras donde se hace y el mar donde se hace prácticamente ya es de extranjero, porque los extranjeros compraron toda la tierra por donde se practica el SORFIL en Costa Rica. Entonces los costarricenses han venido dándole una idea a los amigos urbanos que ellos vendan su tierra y después tengan que trabajarle a las personas que vienen de Europa a practicar el SORFIL. Entonces la idea es que ellos tengan mucho conocimiento para que a través del SORFIL esto sea un deporte que les permita vivir con dignidad y con decoro y que ellos puedan explotar, no solo el SORFIL, sino la parte turística. Usted sabe que como Nuki tiene unas playas no solo hermosas, sino unos oleajes muy altos, entonces esto va a permitir que vengan otros surfistas de Costa Rica, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, donde se practica continuamente esto y son miles de surfistas que vienen a practicar y esto le va a dar un impulso a la economía de Nuki y al turismo del departamento de Chocó bastante amplio. Hombre, importante noticia, nos parece magnífica. ¿Qué otra actividad veo que va usted en estos deportivos? ¿Qué otras ligas quieren crecer en Nuki? ¿Cómo está el deporte? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le dicen las personas que viven allá? Usted aprovechando que el director del Instituto de Deportes está allá en Nuki. Bueno, la verdad es que esta gente cuando uno trae alegría, ellos son felices. Nosotros habíamos estado acá en el mes de noviembre haciendo un diagnóstico y ahora estamos trayendo unos resultados. Entonces también trajimos uniformes de fútbol, de baloncesto, trajimos balones de baloncesto de fútbol, trajimos ajedrez, trajimos dominó, trajimos naipe, trajimos parqué, porque también trajimos recreación. Trajimos nuestro equipo de aeróbico para hacer aeróbico con los niños, trajimos nuestro equipo de recreación. Ayer hicimos actividades recreo deportivas con niños de 7, 8, 12, 13 años que estaban felices con la llegada del Indecho y los regalos que trajimos para estos niños de Termales, de Arusí, de Jurubirá y de la cabecera de Nuki. Ayer estuvimos en Termales y luego pasamos a Arusí, hicimos actividades en las horas de la noche como a las 6 de la tarde. Luego, hoy vamos a salir nuevamente a Termales, luego pasamos a Jurubirá donde tenemos previsto hacer una socialización con la comunidad, actividades deportivas y en el día de mañana estaremos en el municipio de Nuki haciendo actividades deportivas con los colegios, las escuelas y con toda la gente de ese municipio. En el tema de la infraestructura deportiva, de placas deportivas para que los niños practiquen el microfútbol, el baloncesto, canchas de fútbol, ¿cómo están Nuki y qué proyecto de pronto hay, doctor Mosquera, para poder ayudar a esta gente para que los niños como los surfistas y como los otros que han jugado fútbol y juegan fútbol van a salir adelante? Bueno, la infraestructura deportiva acá en los corregimientos es bastante pecaria porque a pesar que en algunos lados hay algunas canchas no están en las condiciones, digamos, óptimas que uno quisiera, yo les he dicho que voy a tramitar ante la oficina de infraestructura del departamento de Chocó para ver cómo se le hace una mejoría a esta cancha. En la cabecera municipal sí hay unas mejores canchas y algunas que hay que reparar y otras que están en estado bueno para la práctica del deporte. Se le va a meter entonces la mano a través de proyectos. ¿Qué dice el señor alcalde? ¿Está metido en el cuento? Sí, el señor alcalde me lo ha concluido, en este momento está en Bogotá, él debe estar llegando aquí en las horas de la tarde a unirse a esta delegación para continuar nosotros con la travesía que hemos logrado por este municipio y poder sacar adelante el tema del surfe y también del tema del deporte en Noquí. Qué bueno, doctor Mosquera, hombre. ¿Se va? Sí, señor. Qué bueno, hombre, esta actividad que se hace en Noquí. Incluso que aquí está llegando, aquí tenemos a un compañero de la Cancillería, el compañero Sherman. Para los Noquí, señor. Pedro. Rafa, aquí está llegando el compañero Sherman Vergara, que es de la Cancillería y que es uno de los encargados de todo el tema de intercambio. Y aquí yo te lo voy a comunicar para que tú lo puedas entrevistar a él. Claro que sí, hombre, claro que sí, hablar con el señor Sherman para conocer el detalle de... Hola, Rafael. Sí, buenos días. ¿Cómo amanece, Mr. Sherman? Rafael, buenos días. Muchas gracias. Bien, bien. La Cancillería metida en la ayuda para los niños del Chocoy, sobre todo, en lo novedoso que es el surfing para un departamento como el nuestro, que se practica en otros países con toda la emoción. Hoy la Cancillería, ¿cuántos niños va a llevar a Costa Rica? ¿Cómo va a ser la programación de estos niños de NUQI? Bueno, realmente todo inicia con la iniciativa de diplomacia deportiva y cultural de la Cancillería, en donde claramente está trabajando para evitar el reclutamiento forzado de menores, y en donde NUQI, pues obviamente es un municipio en donde queremos hacer presencia constante. El intercambio está proyectado para que, por medio de Néstor Tello y por medio de la comunidad, se haga una selección de muchachos entre los 13 y los 17 años, que han venido trabajando el tema del surf, por lo menos hace un año con él. Adicionalmente, están escolarizados. Deben tener unas buenas notas. Deben ser muchachos integrales y líderes que le aporten a la sociedad una réplica después de obtener todo el conocimiento en Costa Rica. La idea es que ellos lleguen de Costa Rica con otra visión, para darle un gran aporte a NUQI y obviamente a los demás municipios de sus alrededores, para que así mismo puedan obtener un mayor desarrollo en la región y replicar eso a los demás jóvenes. Hombre, importante eso que usted dice, que los niños deben de tener buenas notas, deben estar aplicados, pero también conocer la historia de su municipio para venderla, en Costa Rica de pronto, por parte de alguno de estos niños o algún directivo, habrá una charla para la gente extranjera, para los costarricenses, para los norteamericanos, para los que vayan, para que vengan a NUQI, a surfiar y a conocer la parte turística. Claro que sí, dentro del marco de la cooperación se está manejada con Costa Rica bilateral, en donde lo que se busca es que obtengamos de ahí talleres en donde la comunidad pueda aprovechar el marco del turismo como una opción para la gente local. Lo que buscamos es que la gente tenga capacitación y sepan cómo hacer el turismo para que así mismo la región se salga beneficiada directamente de los locales y no de pronto de una inversión extranjera que pueda afectar a la región. Lo que se busca es que esto lo aprovechen los locales y claramente en Costa Rica se desarrollarán las reuniones del caso, reuniones pertinentes, para que así mismo estos talleres y estas presentaciones se den a cabo a los diferentes líderes sociales. Es importante porque con esto se podría decir que habría un intercambio entre estos países, poder traerlos a NUQI, poderles mostrar la belleza de NUQI y así mismo poder surfiar. Sí, claro, sí señor. Es que, digamos, el nivel de desarrollo que tiene y la proyección que tiene, no solo a nivel turístico, sino a nivel de surf, es fantástico. NUQI, por su ubicación estratégica, por lo solo que tiene, es un escenario ideal para la presión de surf, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, está comparado, digamos, con las playas de Perú, que son, digo, que es muy reconocida a nivel internacional. NUQI tiene una gran sensación del futuro. O sea, que quiere decir que la Cancillería metida en este tema del surfing y de las actividades. ¿Qué otra idea tiene la Cancillería fuera del surfing con NUQI? ¿Qué ha pensado la Cancillería para poder mostrar en el tema de NUQI? Actualmente nos encontramos con Lucas, que es un representante de la liga de rugby de Colombia. Estamos buscando nuevas opciones, como es el rugby play, de implementarlo acá a todos los jóvenes, para que también tengan una alternativa diferente al surf. Buscamos que ellos también, por medio del rugby, se hagan integraciones sociales, donde los niños también puedan aportar nuevas ideas, nuevos deportes, y obviamente generarles una nueva visión acerca de lo que es la región, que no solamente está el surf, la opción del surf, sino también tenemos una opción importante, como es el rugby playa. ¿Podríamos decir entonces que se podría implementar también el boliplaya, que es muy famoso en Brasil, en Estados Unidos? ¿Podría llevarse esta disciplina deportiva también a NUQI? ¿Por qué no tener un escenario deportivo para hacer competencias nacionales e internacionales? Lo que pasa es que es un marco completamente social más que competitivo. Buscamos que los jóvenes se formen claramente en una disciplina, que busquen los orientes hacia el deporte en un marco social más que competitivo. Obviamente acá el deporte se puede aprovechar muy bien en la región, digamos dentro de los escenarios de los jóvenes, que puedan tener un buen desarrollo deportivo, y así mismo representar a su región, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Esa es la idea también. Hombre, importante, Sherman, esta actividad que hace la Cancillería, que me imagino que va a costear después de que Indecho ponga a los niños en Bogotá y a los adultos que los acompañan, ¿va a costear toda la estadía de ellos en Costa Rica? Sí, señor, realmente la Cancillería tiene el presupuesto asignado para los recursos para ese intercambio, en donde los niños obviamente van a contar con el alojamiento, con el transporte, con la alimentación allá en Costa Rica por parte de la Cancillería. Obviamente esto se da dentro del marco de la cooperación Sur Sur, y donde la oficina de diplomacia y de partida cultural de Cancillería ha hecho un enorme esfuerzo para obviamente sacar a estos niños solamente de Nuki y en diferentes partes del país. El contacto de la Cancillería con Nuki lo hace manos cambiadas, Josefina Klinger, ¿quién lo hace para que ustedes lleguen hasta Nuki y se pueda implementar esta nueva iniciativa, se pueda crear esta nueva liga de surfing? ¿Quién hace todo ese contacto para que la Cancillería esté en Nuki? Pues Josefina es un aliado importantísimo para la Cancillería, Josefina es una líder que ha demostrado, digamos que mucha interesa en poder desarrollar su región y en poder mostrarla en el mundo. No solamente Josefina, nosotros venimos realizando intercambios con Nuki desde el año 2014 cuando fueron a Australia, tuvimos un intercambio a Australia, donde Néstor Pérez también obviamente nos acompañó. En el año 2015 también tuvimos un intercambio con gente de Nuki, entonces hemos venido trabajando con la región desde hace bastante tiempo. Bueno, que bueno, Sherman, que bueno lo que está haciendo la Cancillería, manos cambiadas, toda la gente para que los niños de Nuki tengan un nuevo futuro. Quiero agradecerle inmensamente lo que hace la Cancillería y a usted por atendernos esta mañana, porque emociona todo esto por el trabajo que se viene haciendo y para el crecimiento del deporte de un municipio que necesita no solamente deporte, sino de muchas cosas para poder avanzar al desarrollo. Agradecerle mucho. ¿Me puede comunicar con Pedro Valdés, por favor? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y de verdad que la Cancillería sigue trabajando en todo el territorio nacional y llegando a los puntos más alejados, precisamente por nuestros jóvenes y por nuestra comunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, hombre, ahí está pues la gente de la Cancillería también metida en el cuento del deporte, ayudando a que los niños de Nuki crezcan. Eso es lo que se necesita vender en el Chocó. El Chocó necesita vender la parte turística, la parte cultural, la parte deportiva, y sobre todo para que los niños no se metan en problemas. Estas son buenas iniciativas que mucha gente no las ve, sobre todo nuestros políticos no ven esto, don Pedro. Sí, muy bien. Seguimos trabajando para ello y eso es una labor incantable por parte de Cancillería. Yo le repito, el programa de la iniciativa de Clomazos de Deporte Cultural ya viene trabajando desde hace más de siete años con estos proyectos en diferentes rincones del país y seguiremos trabajando en la medida de lo posible. Nosotros estamos muy comprometidos con la causa y esperamos seguir obviamente aportándole no solo a Nuki, sino a todo el país, la mayor disposición posible. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Cherma. Comuníciame con Pedro Valdés, por favor. Ahí va a ser importante la noticia para la gente de Nuki, para la gente del Chocó y el crecimiento que se le pueda dar. Y ahí está el indecho, está a manos cambiadas la alcaldía de Nuki y lógicamente la Cancillería. Pedro. Me escucho, Rafa. Pues hombre, me emociona mucho esta actividad porque yo he sido de los que siempre he dicho que el deporte es lo que tenemos que vender, que el turismo, que la cultura y esto es importante para una población como Nuki esperando que nuestros políticos que a ratos se olviden de lo que hay que vender pues se empiecen a meter también la mano al corazón y puedan vender actividades deportivas, todo lo que es deporte, cultura y sobre todo el turismo. Bueno, ¿cuánta gente puede llegar hasta Nuki, Pedro, hoy con el tema del surfing? Porque hay mucha gente que practica este deporte. Sí, señor, mire, y se lo decía el director y se lo decía aquí en la Cancillería es que puede traer además muchos ingresos, Rafa, porque ya se está trabajando acá la construcción de las tablas. Entonces, si en Colombia no las hay, imagínese usted que el director tuvo que solicitarlas a Estados Unidos. Pues cuando ya en Nuki se estén elaborando tablas, la gente del exterior que viene a hacer soja, en el Chocó, en Colombia, no hay necesidad de traer tablas, sino que acá la pueden conseguir inclusive hasta para alquiler, de traer tablas en el avión y todo eso, en el transporte, pues lo único que están a descargar de ingresos, hoy son algunos jóvenes que van a estar seleccionados para ir a Costa Rica, que se van a capacitar que traer esos conocimientos a implementarlos acá en todas estas playas, es decir, la ganancia va a ser bastante. Y es algo que nació Pedro, con la actividad de alguna persona que le gusta este deporte, metió, involucró a los niños, y inventaron unas tablas, así de esas hechizas, podríamos decir, y hoy mire el crecimiento que tiene. Eso es lo que tenemos que vender, Pedro, y hoy cuando usted me dice que la pista está en excelentes condiciones, pues mucho mejor un aeropuerto con buena pista, pues tiene la facilidad de que entren muchos avionetas, muchos aviones, claro que dicen que están metiendo aviones ya muy pesados, pero bueno, y queremos que puedan corregir eso, pero es algo importante para el crecimiento de NUQI, y ahí es donde el mandatario de NUQI tiene que estar despierto, y hablarle a los chocuanos y a Colombia, de que en NUQI se ven otras cosas, y que hay turismo, hay deporte, hay muchas cosas que hacer, pero se quedan callados, Pedro, ese es el problema. ¿Qué otra cosa ha visto por ahí, fuera del aguacero? ¿Qué me dice Rafa? Que no lo escuche, porque como le decía, le voy a mostrar una fotografía del punto donde nos tocó hacer la llamada, estoy bajo dos paraguas, bajo una inclemente lluvia, no sé si alcanza a escuchar, el goteo del aguacero, entonces no le estoy copiando muy bien. Debería haberse llevado su carpa, porque está durísimo. Sí, señor. Pero Pedro, me agradecerle hoy por la información desde el municipio de NUQI, la verdad que nos emocionamos mucho con este tema, esperemos que no se quede ahí solamente en esta actividad, y podamos salir adelante con el tema del deporte, y la cultura, y el turismo. NUQI necesita de todo eso, de ellas playas, y ya saben los chocuanos, vayan a NUQI para que aprendan a surfear, o para que conozcan a los niños, que surfean, y así mismo poder conocer, y darle un apoyo productivo, para el desarrollo de nuestros municipios. 8 de la mañana, 7 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 La mejor alternativa Tenemos en el Chocó Bernardo llegó Seguiremos en la Cámara de Representantes Trabajando con honestidad Y compromiso Por el presente y futuro del Chocó Marque Partido de la U Número 101 en el tarjetón Hazlo por ti, por mi Hazlo por el Chocó Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones Tendones, ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Putenroikovic, médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia, especialista En reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas Y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones E infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4º 2912 Telefono 320-672-9448 ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Mayoma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón Que es igual a este Debo verificar que sea voto Para Cámara de Representantes En seguida marcamos El logo de partido L Una X Y luego Una X en 101 Así marcaremos por Nilton Córdoba Mayoma Cana Centro de Atención y Nivelación Académica 5 años preparando a los estudiantes Para las pruebas AVERIFES Aportando la mayor cantidad de pilos En el departamento del Chocó Capacitamos a los estudiantes Desde el grado noveno en adelante Proyectándolos hacia el futuro Y que así accedan a las mejores universidades del país Inscripciones abiertas En nuestra sede del Colegio Carrasquilla Ubicado en la carrera séptima Entre calles 27 y 28 en Kiddo Donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago Y recuerde Que ser pilo paga Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giros estaba lejísimo A mí que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto Fueran a la carretera Kiddo Medellín Quisiera que nos acompañaran No puede haber tanta plata para las 4G Y no haya un esfuerzo significativo Para que el Chocó hoy no tenga dos vías dignas Que lo comuniquen con el resto del país Quiero hacerle una invitación muy respetuosa Con mucho cariño a todos los chocuanos A que crean en su propia gente Que apoyemos lo nuestro Y que en este caso El senador Luis C. Belisandrade Quiero seguir en el Congreso de la República Defendiendo los intereses del Chocó Maíz 201 en el tarjetón En la parte inferior derecha Vuelve la esperanza mi pueblo Marcando 201 al Senado Feliz en Pando Maíz al Senado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!